El final de la victoria 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 Estas tres victorias, a diferencia de otros equipos en la NFL, le pertenecen en gran medida a la defensiva, pero la ofensiva con todo y todo lo ha hecho mejor de lo que se piensa. Solo falta meterse en la sección de stats en la página de la NFL y observar que San Francisco no tiene ningún líder individual en el top 5 ni a la ofensiva ni a la defensiva. Pero si cambiamos a las estadísticas por equipo, todo cambia. Los 49 están situados como la cuarta mejor ofensiva general de la liga y la segunda mejor defensa de la NFL. El considerado mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan, alguna vez dijo El talento individual, el talento individual gana partidos, lo que los 49 están haciendo en este arranque de la temporada no es poca cosa. Cada quien está asumiendo su parte, cada uno como abeja en la colmena haciendo lo que le corresponde, respetando hegemonías y ayudando a los novatos. Sin egos, sin dramas, lo mejor, sin hacer tanto ruido. Nuestros 49 son una amalgama de gente joven talentosa, de jugadores que han aprendido de sus errores y de gente experimentada que asume su rol de líder en el vestidor y lo demuestra en el campo. En el casillero se percibe una energía única, algo muy bueno se está cocinando en la bahía y se puede percibir en el aire. Honor a quien honor merece. Pese a los 5 balones perdidos en el encuentro, en esta ocasión quiero reconocer a todo el equipo, pues, ante lo antes mencionado, es inevitable reconocer que los Niners tienen otra cara, tienen otra energía y nos están ilusionando a todos. Sé que es demasiado temprano, que muchos pueden decir que se le ha ganado equipos malos o que hemos tenido cierta suerte, etc, etc, pero un arranque de 3-0 solo se puede aplaudir. Los 49 están empezando a ser tomados en serio y creo que con justa razón, así que bien por los jugadores, bien por los coaches y bien por la afición. ¡Go Niners! Esta semana descansan los 49, así que no hay rival que analizar y aunque después nos toca contra unos Browns que parecen también estárselo tomando muy en serio, vamos a relajarnos y a disfrutar cómo vivió esta victoria la Faithful en México, en especial la banda de 49ers fans Ciudad Juárez Chihuahua y Niners Room Juárez, que nos mandaron sus saludos y fotografías. ¡Saludos hermanos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!